Bueno, bien que aprovechaste tu posibilidad, ¿no? Porque un penal atajado y pusieron a Belgrano en una nueva ronda contra un equipo de primera, con lo que eso significa, ¿no? Sí, antes de arrancar el partido era... El objetivo era ese, era medirnos, medirnos la categoría que estamos apuntando Estamos apuntando a esa primera división Era un equipo que a lo mejor no venía sumando tantos minutos el nuestro y la verdad que te enorgullece porque se nota que hay una base sólida hay un plantel muy amplio y bueno, quedó demostrado en la cancha ¿Qué importancia tiene la Copa Argentina para ustedes? Fundamental, para Belgrano hay que ganar todo y avanzar, Belgrano no venía de jugarla año pasado Creo que lo mínimo que podíamos hacer para toda esta gente era meterlo en la fase siguiente, así que un subor bueno La última, a un arquero imagino lo mejor que le puede pasar es atajar un penal en una definición, ¿no? Sí, sí, yo siempre a mis compañeros le digo no lleguemos a la definición por penales porque es sufrir pero bueno, creo que donde un arquero puede llegar a ser protagonista yo creo que el gran mérito es el equipo que logró ante un equipo de mayor división hacer el partido que hizo y llegar a esa situación eso es el logro, llegar a la situación de la definición por penales después, bueno, sabemos que es mata-mata va mucho a lo mejor en el momento se acertar y bueno, se dio para nosotros y estoy muy contento ¡Gracias! ¡Gracias!